para todos esos pistoleros que me preguntan qué linterna yo recomiendo para que lo utilicen en su pistola compacta en el día de hoy les voy a enseñar en un minuto la linterna que utilizo y la recomiendo al 100% comencemos definitivamente para una pistola compacta les recomiendo el flashlight o linterna stream light este es el modelo tlr 7x es sumamente compacto si ustedes se fijan queda flush con esta p229 legion la recomiendo para cañones que son de 3.6 4 pulgadas hasta 4.25 es de 500 lumens tiene un muy buen alumbrado para por la noche es sumamente fácil y accesible de manejar y le proporciona buen peso en la parte del frente es la linterna que recomendaría para una pistola compacta en el otro vídeo que va a estar viendo voy a estar recomendando el flashlight o linterna que recomendaría para una pistola full size nos vemos en la próxima